Bueno, espero que todos hayan comido muy bien y decirles que nada, que vamos a pasar un rato agradable aquí en compañía de Joffrey Martín. Espero que lo defraude, ¿no? La tarde. Y nada, después de aquí estaremos abajo en la Plaza San Bartolo, ¿vale? Muchas gracias. Pues sí, precisamente vamos a estar en compañía. Antes también, además de agradecimiento, pero tiene que aparecer aquí Eduardo López, o sea, como sea. Como sea, porque si no... La Cubia con sabor. Esta canción que traigo amigos es una más de dolor. Y si es que me ven llorando, amigo, discúlpeme por favor. Que no quede huellas de ti, ni de los besos que te di, para convencer mejor que yo, ya te perdí. Solo sé que yo fui el primero que te amé, mas nunca jamás te vi, vas a olvidarte. Y entenderás. Y entenderás, cuando te amé, que nada sea igual, tus ojos llorarán al recordarme. Conte, contes con él, contes con él, coméntale. Que el primero que te amé, y dile que, mas de una vez te perdoné, que tú me engañé. Conte, contes con él, coméntale. Que el primero que te amé, y dile que, mas de una vez te perdoné, que tú me engañé. ¡Sí!